Bueno, muy buenas noches a todas. Gracias por estar aquí esta noche en nuestra primera llamada estrenando lo que es el lema Regenerando Tu Vida. Yo me acuerdo que ya hace, en el 2016, el lema era Diseñando Tu Vida, Diseña Tu Vida. Era porque ese entonces, ese fue el lema que Dios me dio y en ese proceso era que yo estaba. Y en este tiempo de mi vida el Señor, pues ha hecho grandes cosas y muchas de ustedes me siguen, han trabajado cerca conmigo, trabajan cerca conmigo o tienen ya un tiempo también siguiéndome. Pero esto era algo que yo acostumbraba a hacer y acostumbraba a hacer porque fue dirigido por Dios, lo puso en mi corazón en aquel entonces porque había una necesidad. Ha pasado mucho tiempo y ha pasado muchos cambios en las cuales algunos de ellos, yo me he sentido a veces como, yo voy a dejar de hacer esto. Sí, tiene que hacer lo otro. Yo voy a dejar de ir. Y ha sido algo que solamente por fe y por la confianza que tengo en Dios, que yo sé que todo lo que Él hace es para que obre para bien. Y ahora mismo, en este tiempo de mi vida, pues el Señor me ha permitido procesos que muchos de ellos aún no lo he testificado, pero ahora estoy entendiendo el porqué de esto. Entonces, esta reunión seguirá y continuará según el orden como el Señor me lo dé. Y el lema siempre lo verás, regenerando tu vida. Y la palabra regenerando tu vida, yo la busqué y busqué el significado. Esa palabra me bajó en el día de hoy, regenerar. Porque así como se regeneran las células del cuerpo para poder darte buena salud, así también se regenera la vida de uno a través de hacer cosas diferentes, sacando lo viejo para poder traer lo nuevo. Entonces, el significado de regenerar es poner una cosa deteriorada o gastada a un buen estado. Vuelvo y repito, la palabra regenerar significa poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Y esto yo lo busqué hoy mismo porque me bajó y antes de programarla y publicarla, yo dije, déjame yo buscar, indagar más el significado de esto. Y cuando lo encuentre, dije, Dios mío, eso mismo es lo que Dios hace con nosotras cuando necesitamos ser restaurada. Él coge lo viejo y lo transforma en algo diferente. Y luego más en este significado, dice, hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente y para su vida. O sea, que no fue casualidad que el Señor me dio este nombre. Entonces, yo quiero empezar con una oración y ya luego voy a empezar con un poco de mi testimonio para que tú puedas entender la trayectoria que te voy a llevar. Esta noche es una noche educativa y de enseñanza, de decodificar puntos importantes que te van a ayudar a entender quién tú eres, por qué estás aquí y quién te envió aquí a esta tierra. Así que gracias le damos, Señor, en este momento, Padre Santo. Quiero bendecirte, mi Dios. Quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, Padre, porque sólo tú eres, Señor, merecedor de toda gloria y toda honra. Padre, yo te doy la gracia, mi Dios. Yo te doy la gracia por todo y en todo, Señor. Te doy la gracia por la trayectoria que tú nos has puesto. Te doy la gracia, mi Dios, porque a ti te ha placido, Padre Santo, de tenernos aquí en este momento. Te doy la gracia, mi Dios, porque aún en los momentos difíciles, tú siempre has estado con nosotros. Te doy la gracia, mi Dios, porque cuando a veces pensamos que todo se va, ahí llegas con aleluya. Te doy la gracia, Señor, por ser nuestro amigo. Te doy la gracia, Señor, por ser nuestro refugio. Te doy la gracia, Señor, por ser nuestra fortaleza. Te doy la gracia, Señor, por ser fiel y constante y verdadero. Señor, gracias, Señor Jesús, te pido que perdones nuestras rebeliones, que perdones nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de todo pensamiento, palabra, acción que hayamos hecho, Señor, que no fueron de tu agrado, Señor Jesús. Y aún aquellos pecados que desconocemos, te pedimos perdón también. Perdona a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos y ten misericordia, Padre, para con cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu de Dios, que venga en este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, que descienda desde lo alto y que tú vengas a visitar a cada uno de nuestros hogares, especialmente a cada uno de los hogares de tus hijas, de estas hermanas que están aquí conectadas en esta noche. Te doy la gracia, mi Dios, por traernos. Espíritu Santo, yo te pido que tú empieces a moverte en cada rincón de sus hogares, que empieces a estremecerlas, Padre Santo, que empieces a estremecer a sus esposos, a sus hijos, donde están ahora en este momento. Señor Jesús, te pido en el nombre tuyo, que tus ángeles, guerreros y guardianes se posicionen en cada hogar, incluyendo en mí, en este momento. Que se posicionen para cubrirnos, para protegernos, para cubrir la conexión en los Wi-Fi, la Internet. Padre Santo, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de revancha, todo espíritu de crítica, todo espíritu de celo, de contrariedad, de confusión, de distracción, de ato en el nombre poderoso de Cristo. Subo vallado, fue el destino, Señor Jesús, en tu nombre, alrededor de todas nosotras en este momento. Yo te pido, Espíritu de Dios, que abra los corazones, para cuando tú toques, te dejen entrar, para lo que tú tienes esta noche. Y que al final de todo, mi Dios, que ningunas de ellas me vean a mí, pero que te puedan ver a ti. Me quito de todo, Señor Jesús, mientras tú, en este momento, que toda palabra que salga de mi boca, sea de tu parte, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo con poder, autoridad, como fuego, para restaurar, para renovar, para regenerar todo aquello, mi Dios, que no proviene de ti y que nos ha mantenido limitada, estancada. En el nombre de Cristo, toda gloria y toda honra, solamente es tuya, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, yo le doy gracias al Señor, porque Él es un Dios vivo y verdadero, misericordioso, y que nos tiene acá. En la noche de hoy yo quiero compartirte un tema, pero antes de ese tema, de yo empezar, yo quiero compartirte a ti un poco de quién es Ivi Morales, porque yo sé que aquí hay personas que seguramente están nuevas, que necesito y quiero que me lo pongan en los comentarios, para que tú entiendas un poco de mi trayectoria, ya si muchas lo saben, pues vuelven y aprendan un poquito más de su coach. Pero esta noche quiero compartirte lo siguiente, mira, yo soy una persona que obviamente no soy de este país, de los Estados Unidos, Dominicana, tengo ya más de 20 años aquí y vine desde muy joven. Te cuento esta parte de mi vida, porque yo quiero que tú sepas que si en algún momento tú te has sentido que tú no puedes o que tú te has sentido de que tú no vales o de que tú no tienes las certificaciones y las posiciones y los triunfos y todas esas cosas que celebran todo el tiempo cuando alguien logra algo. Te voy a decir algo, bienvenida esta noche. Porque tal vez no tienes lo que tú crees que necesita de acuerdo al hombre, pero todo lo que tú necesitas lo tienes en Cristo Jesús, en Dios tu Creador. Yo vengo de la República Dominicana y para que tú sepas un poquito más de mí, yo fui una persona, una niña que nació de una relación donde fue pecaminosa. Te cuento esto, porque tú necesitas saberlo para que puedas entender por qué yo hago lo que hago y por qué Dios me tiene haciendo lo que tengo haciendo. Nací de una relación donde fue, en inglés le dice Arowella, eso significa de la calle. Y mi madre muy joven, se juntó con mi papá. Mi papá era una persona de negocio, una persona que era casada. Mi madre pues muy joven, venía de un pueblo hacia la capital. Y de ahí pues sucedió lo que sucedió. Y cuando las cosas se hacen bajo de pecado y fuera de conocimiento, porque no creo que si estuvieran ellos en la verdad en ese entonces las cosas hubiesen sucedido de la forma que sucedió. Pero como había un propósito, aquí estoy yo. Entonces, en ese entonces, cada vez que tú cometes o cometemos errores, queremos taparlo de una forma u otra. Y la forma de taparlo cuando tú caes en el vientre de alguien es deshaciéndote de eso. Pero gloria al Señor que mi mamá tomó la decisión de tenerlo y de no tomar esa decisión porque ella quería tener a alguien que fuera de su propia sangre. Para lo que no lo sabe, mi madre fue una persona que se crió con una familia que la crió a ella. Fue una persona que nunca llegó a conocer a sus padres porque fue adoptada. Y de eso, de ahí vengo yo. No tengo antecedentes de mis familiares de parte de mi madre. Y no tengo ni tanto mucho de parte de mi padre, conozco a mis hermanos de medio de parte de mi padre. Pero de ahí tener un árbol familiar, te puedo decir que nada más de mi madre es que lo sé. Entonces, te cuento esto porque a veces pensamos que nosotros tenemos que venir de la perfecta familia, tener los títulos más grandes del año, los mejores diplomas, las mejores posiciones para poder tú ejercer para lo que tú fuiste llamada. Y yo por mucho tiempo viví en ansiedad, viví en mentira, viví en falta de identidad. Porque cuando tú crees en un ambiente donde tú no sabes de dónde tú vienes, quiénes son los verdaderos tuyos, donde tú tienes que ser adulta durante tu niñez, cuando tú no entiendes por qué es que te hablan de ciertas formas y te dicen, esa es la de la calle, esa es la de la afuera, esa fue la que tuvo con la mujer de la calle, es fuerte. Pero aún así, señor, tenía un propósito conmigo. Una cosa que siempre le estoy agradecida a mi madre es que se encargó de llevarme a la iglesia desde pequeña. Yo no entendía mucho, pero yo sí sabía que cuando parábamos ahí al frente en el altar y estábamos alabando y cantando cánticos, yo sentía una presencia que ahora es de grande que puedo entender que es, que es el Espíritu y la presencia del Señor. Y durante esa trayectoria, pues vivimos hasta la edad de los 12, 13 años que yo tenía, vinimos aquí a los Estados Unidos, mi mamá con tres niños, yo siempre fui la mayor, yo soy la mayor y siempre ha sido su mano derecha. Entonces, en el transcurso de todo eso, pasamos muchísimo trabajo cuando vinimos, y, pero yo siempre tenía la esperanza de que las cosas iban a ser diferentes. Yo siempre, en mí había un anhelo, yo sabía que las cosas iban a cambiar. Pero para hacerte la historia menos larga, el Señor ha sido muy bueno y muy misericordioso porque durante los años, luego de los años, me bendijo con un tremendo esposo, con unos hijos, con un matrimonio que llevábamos casi para 17 años. Yo no tengo ningún antecedente de lo que es crecer en un matrimonio, pero sí yo te puedo decir que sí tengo la palabra de mi Creador que me ha dado los pasos para saber cómo llevar lo que es un matrimonio en armonía y tener hijos saludables, hijos diferentes, impartiéndole a ellos lo que en verdad es, Dios me ha dado para con ellos. Recibí muchísima enseñanza de mi madre y aún continúo recibiéndola, y yo aprendí a través de ella que lo que es hostear, lo que sabe lo que es hustling, lo que es trabajar, lo que es guayar la yuca, lo que es echar para adelante, lo que es no mirar atrás y seguir, y aún pasando por situaciones, continuar en el camino. Entonces, durante la trayectoria he cometido muchísimos errores, he fracasado como si no hay otra cosa loca, y un momento me descarrié por varios años, me alejé de los caminos del Señor y el Señor nunca se alejó de mí. Y si tú por algún momento te sientes que estás alejada de los caminos del Señor, el Señor no está alejado de ti. Hay una oportunidad y la tienes en esta noche, y Él te la quiere dar. Y ya para avanzarte un poco más, pues tú me conoces porque me has encontrado en las redes sociales, algunas las he conocido en persona, tenemos un poco de tiempo conociéndonos, un poquito más personal. Pero esto ha sido parte de mi trayectoria, el Señor me pone en el camino a lo que es la salud, los ejercicios, y de una cosa a otra me ha traído hasta acá. Le doy la gracia al Señor por todo lo vivido, son siete años en esta carrera en específico, donde mi vida ha sido transformada, no solamente física, pero en los últimos años desde que volví al redil, el Señor se la ha lucido con nosotros, y yo le doy la gracia al Señor. Entonces, en el 2016, cuando yo pensé que lo iba a dejar todo, el Señor ven y me da lo que es el deseo de yo hacer este tipo de llamada, que lo comencé a hacer, invitaba a las personas públicamente, y así era que lo hacía. Yo en verdad no sabía mucho, pero yo sí siempre me dejaba llevar por la palabra y lo que el Espíritu del Señor me revelaba. Y le dije a mi esposo, yo siento que hay una necesidad, y siento que hay algo más que yo puedo dar, no sé cómo hacerlo, lo único que tengo es esta plataforma. Y él me dijo, bueno, pues, vete, sal y hazla. Y yo, a mí se metió un sutico, y yo, ay, pero, ¿y cómo lo voy a hacer? Y me lancé. Y el Señor de ahí me dejó por un tiempo, por un largo tiempo. Luego de ahí comenzó a moverme, a dar cortos mensajes en la mañana. Y luego que duré dando cortos mensajes en la mañana, también estaba haciendo mis comidas en la tarde, hablando de salud y hablando también de la palabra y dando consejos. Pero hubo un momento, un momento en el último año, en los últimos casi 12 meses, donde en el transcurso de todo esto, yo ayudando a tantas personas, veía mucho lo siguiente, donde ya las personas se me acercaban y se me acercaban pensando que yo era la que le iba a dar un cambio interno. Una transformación, no solamente física, pero una transformación completa. Y yo me vi mucho, estas son cosas que yo no le he compartido públicamente, y este es el tiempo, porque ha sido un año donde yo te puedo decir que le compartí a mi esposo y a mi hermana, que yo me sentía como cuando tú tienes un chicle, tú sabes, cuando estás maticando un chicle, una goma, te mascaras, y tú le haces así, y tú la estrechas, y tú la puedes estrechar. Pues yo estaba, tipo, te voy a poner este visual, yo estaba así, por los últimos 12 meses, tipo goma, donde te estrechan y te estrechan y te estrechan, que yo decía, señor, si me suelta, me voy a romper. Así. Y yo sentía que yo estaba en el último de mis esencias, de la esencia que llevo en mí. Y durante esa trayectoria, yo le decía al señor, padre, si las personas están llegando a mí, por lo que tú me estás dando para impartir, y a mí es la que me están viendo, o yo me estoy haciendo ver como que soy yo la que hago el cambio, quítame de esto. Quítalo. Porque para alguien glorificarme a mí, decir que Ibi Morales, yo no lo quiero. Porque esto lo ha dado tú, y nos lo ha entregado en la mano. Y, por si no lo sabía, durante los últimos 12 meses, han sido muchos los ataques, persecuciones que he recibido, que hemos recibido, que hemos calladamente orado, guerreado. Era así, te voy a poner pañito, era una guerra atrás de guerra. Y era por un lado, y yo en guerra. Procesos. Cuando un soldado está en campo de batalla, un soldado no puede mirar hacia atrás, y no puede salirse de ella. Y yo andaba, si no andaba con el pañuelo amarrado, para proseguir en lo que tenía que hacer, andaba con la toallita aquí arriba, para secarme la lágrima y secarme el sudor, pero para no lanzarla. Entonces, llegó un momento donde, llegó un momento donde, había personas que me mandaban mensajes privados, con palabras, muy fuerte, no entendiendo mi trayectoria, no entendiendo mi vida, y lamentablemente la mayoría eran hermanos de la fe ¿qué se sucede? y hoy en día el enemigo se la está luciendo con eso donde los de la casa esos jalándose al homón y diciendo que se de todo uno con otro y yo comencé a ver todo eso y yo calladamente orando y siguiendo lo que el Señor me estaba haciendo y cuando ya yo vi un sinnúmero un volumen de mensajes y personas diciéndome a mí pensando que que sus cambios iban a venir por mí yo no yo dije no eso eso no puede seguir así y el Señor me ha movido una cosa a la otra y en esa transición de moverme de una cosa a la otra ha sido como como en un laberinto buscando respuesta Señor ¿qué es próximo? ¿qué debo de hacer? cuando algo se te se te he quitado o que ya no puedes seguir haciendo o que ya no es tu temporada para seguir haciéndola normalmente la duda y el miedo empieza a entrar y tú empieza tú empieza a pensar de por qué porque tú no estás haciendo lo de antes o lo mismo ya la vida no va a seguir igual y ahí es que tenemos que tener cuidado empezaron situaciones cercanas familiares todo todo era una cosa detrás de la otra una cosa detrás de la otra yo decía ok y no hasta en estos días yo le dije Señor regenerame regenera totalmente mi vida transformala de nuevo y a lo que tienes que hacer para este tiempo y la gloria sea del Señor que Él es un Dios tan bueno que poco a poco coge y te da respuesta y comienza a guiarte paso a paso sublimemente con ternura y con misericordia y yo le pedí al Señor que me diera las instrucciones de qué hacer y yo muchos de ustedes yo les he recomendado esta Biblia ¿verdad? esta Biblia se llama Biblia es Mujer en el Espíritu y es basa de la Reina Valera es una Biblia de estudio y el Señor me dijo cuando tú quieres regenerarte tú empiezas con lo básico y lo básico Él comenzó a darme y yo me entré a la palabra desde el principio desde cuando el Señor decidió a crearnos y mientras estoy leyendo te voy a compartir y te voy a impartir esto esto es una noche de enseñanza y empecé a leer Génesis yo te puedo confesar que yo no me he podido mover de Génesis 1.26 al 27 de ahí no me lo puedo no de ahí que el Señor me tiene y como me está guiando es según me vaya enseñando y según vaya estudiando su palabra que vaya enseñando inmediatamente y yo estoy obedeciendo esta noche hice un llamado para esto entonces lo que te voy a compartir acá el tema que el Señor me dio para esto y te lo voy a desglosar todo es tu identidad verdadera tu identidad verdadera y Él quiere que tú sepas tu verdadera identidad y Él quiere que tú estés seguro segura de que tu identidad está completamente en Él Él quiere que tú sepas de que tu identidad no está en el mundo no está en la farándula no está en los likes en los comentarios en los mensajes en lo que tú puedas ver otro haciendo tu identidad verdadera se encuentra en Él y yo voy a empezar a leer Génesis 1.26 y yo sí esta esta reunión va a ser de enseñanza para algunas para algunas van a ser información solo información para otra va a ser revelación y para algunas va a ser confirmación y el Espíritu de Dios te dirá en el momento te invito que te quedes a que escuche porque tal vez en esta noche vas a encontrar respuesta para lo que tú andas buscando así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Génesis 1.26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza vuelvo y lo leo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y mientras estoy leyendo esta palabra yo comienzo a escudriñar e indagar más en cada palabra que dice esa oración de ese versículo esa es la parte A del versículo 26 del capítulo 1 de Génesis cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen cuando dice nuestra yo comencé a hacer preguntas yo te yo te animo y te exhorto a que empieces a hacerle pregunta a Dios a que no leas la palabra por leerlo y por qué me meto a la palabra porque ese es el manual de nuestras vidas hay muchos libros hay mucho mucha motivación pero este es el manual que te indica absolutamente todo de tu vida entonces pregúntale a Dios toma un momento si es dos palabras y quédate ahí conversando con él como los niños hacen mucha pregunta él también espera que le preguntemos y yo comencé a hablar con Dios y le dije nuestra imagen o sea que tú no estás diciendo a tu imagen y si dice nuestra él se está refiriendo Padre Hijo Espíritu Santo nuestra imagen conforme a nuestra semejanza entonces la palabra nuestra ya Dios estaba mencionando lo que era su su trinidad la trinidad Padre Hijo Espíritu Santo nosotros fuimos creado bajo su imagen la cual significa que somos el reflejo de él el reflejo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces más adelante cuando dice la palabra semejanza ¿qué significa la palabra semejanza? la palabra semejanza significa relación entre personas o cosas que tienen características comunes significa relación entre personas o cosas que tienen características comunes entonces cuando el Señor dice que hagamos que conforme a nuestra semejanza él está diciendo te he creado conforme a mi características ¿qué significa características? son las cualidades que son propias cualidades propias tuyas o peculiar de una persona la cual la define o se distingue de otras de la de su misma especie entonces sígueme acá la palabra semejanza significa que es una relación entre personas o cosas que tienen características comunes o sea que el Señor dijo hagámoslo conforme a nuestra semejanza o sea que tú tienes la misma característica de tu padre quien te creó tú tienes las mismas cualidades eres una persona peculiar diferente que te distingue entre todas las demás eso es lo que significa característica cualidades tuyas específicas que son totalmente peculiar que te distinguen entre todas y sabes por qué te comparto esto y me voy más a fondo porque vivimos en un tiempo donde la identidad de las hijas del Señor andan perdidas y el Señor quiere llamar a sus hijas y él quiere que sus hijas empiecen a identificarse con él y que entiendas desde el principio de tu creación como el Señor te diseñó y a quien tú nosotras debemos de parecernos entonces ya le he puesto en nosotros sus características sus cualidades que nos distinguen entre todas porque cada una tenemos dones un llamado diferente en la cual vinimos aquí para operar en él para cumplir con nuestro llamado y nuestro destino entonces más adelante dice la palabra a nuestra imagen entonces nosotras estamos formadas a su imagen o sea que somos su reflejo somos su reflejo yo quiero que tú te visualices esto cada vez que sacamos el teléfono para tirar un selfie estamos viendo nuestro reflejo cada vez que nos ponemos frente del espejo cuando nos regalamos bella nos ponemos maquillaje nos estamos pintando estamos viendo nuestro propio reflejo el señor quiere oye que cojamos y que nos pongamos frente al espejo de él frente a él para que podamos reflejar nuestra vida totalmente en él y que nuestro carácter que nuestra forma de pensar que nuestra forma de hablar que nuestra forma de comportarnos que nuestra forma de sentirnos de que nuestra forma de actuar de tomar decisiones sean conformes a él y no conforme al Instagram que seguimos a la foto de las otras mujeres o a cómo vive la otra ¿en qué espejo te estás viendo? ¿en qué espejo nos estamos viendo? porque todas pasamos por eso todas andamos en un caminar diferente todas andamos en una jornada diferente pero con una misma misión que es cumplir el propósito de Dios para poder traer más vidas a Cristo Jesús y que puedan tener vida eterna y que lleguen a tener una relación con Dios para que cumplan su propósito aquí en la tierra entonces una imagen es una figura de una persona josa que se capta por el ojo de un espejo por el ojo o sea reflejando y yo quiero que tú pongas a pensar ahora mismo y que tú escribas esta pregunta ¿en cuál espejo me he estado mirando? y vuelvo y menciono esta noche será información para algunas simplemente información gloria a Dios que aún estás aquí si hay información para ti para algunas será revelación otras será confirmación y para otras posiblemente esta noche sea una noche de restauración para ti ¿en qué espejo me he estado reflejando? y cuando tú piensas en ese espejo puede ser que te traiga angustia que te traiga ansiedad que te traiga depresión que te traiga desesperanza ese no es el espejo que Dios quiere que te veas Él quiere que te vea en el reflejo de Él de ahora en adelante cuando dice conforme la palabra conforme la palabra conforme significa de acuerdo estoy de acuerdo entonces hubo un acuerdo al momento de el Señor crearte dice el salmista que su embrión vieron sus ojos o sea Él está diciendo que desde la centraña de su madre ya Él había visto su creador desde la centraña de tu madre ya tú había visto tu creador y tú estás aquí para un propósito no para vivir la vida por vivirla ni vivir la vida por el día a día sino para que sea todo para lo que el Señor te creó para este tiempo tipo la mujer proverbios 31 y que la gloria de Él sea manifestada a través de tu vida no importando lo que pasa no importando en qué posición esté donde trabaja qué negocio madre soltera casada entonces hubo un acuerdo a la hora de crearnos el Señor nos creó conforme a su semejanza o sea que hubo un acuerdo un ajuste y Él está satisfecho de lo que creó tú eres delante de sus ojos su niña perfecta su hija perfecta tú eres tú eres su 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 masterpiece su obra maestra tú eres su obra maestra a ti no te define tu situación económica a ti no te define tu situación de sobrepeso a ti no te define tu situación de salud a ti no te define tus hijos ni tu esposo ni tu jefa ni tus amigas ni tu pastor a ti no te define las redes sociales a ti no te define nada solamente el Señor porque cuando Él terminó de crearlo todo Él vio que todo era bueno entonces somos su creación perfecta y que todo lo que tenemos y opera dentro de nosotros de nosotras está diseñado por Él aceptado por Él aprobado por Él identificado por Él y somos representación de Él aquí en la tierra entonces ¿a imagen de quién fuiste creado y semejanza a quién? a Jehová al Señor quien lo abarca absolutamente todo Él es tu amigo tu redentor tu pronto auxilio tu fortaleza Él te viste de armadura para el tiempo de guerra pero Él también te viste de paz príncipe de paz Él viene y te cubre con su amor te cubre con su gracia y te llena de sus misericordias aún no mereciéndola entonces más adelante el Señor dice lo siguiente y dijo y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra cuando el Señor dijo y señoré la palabra señorear significa es dominar mandar en cosas como dueña de eso Él nos creó y luego Él dice y señoré o sea que Él nos ha dado a nosotras donde está en el nombre de Él con su fortaleza sobre todas las cosas bajo su voluntad nos ha dado dominio nos ha hecho dueña nos ha hecho enseñorear el terreno tu esposo tu matrimonio tus hijos tu casa tu negocio tu finanza todo lo que tiene tu nombre y apellido tú eres dueña de eso y Él se asesoró que cuando nos creó dijo y señoré y mencionó absolutamente todo lo que hay en la tierra y esa palabra ahí me llegó porque yo dije wow señor a veces andamos que ay con una pena y una autolástima ay yo no sé y en matrimonio a veces el diablo hace una patadita con el matrimonio y los hijos llevándoselo a la perdición y nosotras el señor nos dio posiciones desde el principio Él nos dio el control Él nos dio a que nosotros domináramos y mandáramos en el terreno donde estamos para cuando venga cualquier cosa que quiera traspasarse en eso tú te paras y tú digas espérate la mujer de aquí soy yo la guerrera de esta casa soy yo la que siempre está orando aquí soy yo estos son mis hijos este es mi esposo esta es mi finanza ningún laborador de finanza va a entrar ningún distribuidor de familia va a entrar acá todo lo que quiera llevarse a mi hijo mira pues en el nombre de Jesús tiene que irse dueña dominio dueña tú eres dueña de lo que el Señor te ha puesto en tus manos no dudes de esa idea empresarial que el Señor te está dando no tengas ni la mínima duda porque si está en tu corazón y te late ese trabajo esa misión que tú quieres hacer esa ayuda que tú quieres hacer o lo que sea que te está latiendo desde hace tiempo dentro de ti hazlo porque no es casualidad y cuando Dios te lo da para hacerlo Él te da la paz y tú por obediencia lo haces y Él comienza a respaldarte entonces la palabra señorear fue la primera orden que Dios desató y declaró luego de haber completado su obra maestra que eres tú o sea que nos dio dominio sobre todo lo que Él había creado sobre todo lo que Él creó porque luego de Él crear la obra maestra que somos nosotras Él dijo ok ahora te entrego la llave ahora te entrego la llave y esa es la verdad que el Señor quiere que tú tengas latente en tu corazón tú tienes la llave te la dio desde el principio desde el inicio desde lo básico tu identidad está en Él la llave la tienes para entrar cuantas veces quieras porque el velo Jesucristo lo rompió a través de su muerte en la cruz por nuestros pecados para que no haya limitación para llegar al Padre y poder tener acceso a absolutamente todo lo que Él creó aquí en la tierra somos dueñas somos coheredera con Cristo Jesús entonces desde el principio Dios nos hizo dueñas sobre toda su creación para que seamos sus administradoras buenas mayordomas de todo nos dio posicionamiento nos dio la materia prima puso todo en su lugar al orden que fueron creados y nos los entregó en las manos inmediatamente que Él lo hizo nos dijo básicamente toma tú mando aquí tú eres dueña de todo tú eres mi hija me place ponerte en posición de dueña eres mi espejo eres mi semejanza mírate en mí pon tu confianza en mí no en el hombre no en la iglesia no en otra gente pero en Él entonces desde aquí empieza nuestra verdadera identidad que sólo se encuentra en Jesucristo en nuestro creador entonces luego de dar orden de señorear y detalles específicamente el detalle específicamente todo lo que nosotros íbamos a hacer Dios vuelve y repite en el versículo 27 que a mí me encantó cuando yo leí yo leí dos y tú muchísimas veces que que hace la mayoría se sabe si Dios hizo el cero de la tierra el día uno dos hizo esto tres esto pero escudriñar y estudiar y aprender más es otra cosa diferente totalmente entonces cuando estoy leyendo todavía en el versículo 27 me encantó esto porque yo yo dije Señor este fue el sello que tú pusiste luego de tú haber creado todo luego de tú haber creado tu obra maestra y luego de darle la orden que nos pusiste a señorear todo tú te aseguraste por si había alguna duda luego de todo haber sido hecho y de luego de todo entregárnoslo para que nosotros fuéramos buenas mayordomas de todo lo que Él nos ha dado Él dice y creó Dios al hombre y a su imagen y por si te quedó duda más adelante dice y a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y yo lo cogí así fue ese fue el sello por si te quedó duda Él volvió y repitió creó Dios al hombre a su imagen vuelvo y te pregunto en cuál imagen te ha estado viendo en el cuadro de depresión en el cuadro de angustia en el cuadro de ansiedad en el cuadro de comer en un clóset hay personas que come en un clóset la ansiedad no lo ve a lo oculto y tienen comida escondida es una forma de saciar los problemas en el cuadro de los problemas en el trabajo con tus hijos en cuál imagen te estás viendo el Señor quiere borrar esa imagen por verla y ponerte la imagen del frente de ti entonces Dios a nosotros nos escogió desde el principio dice Efesios 1 11 dice en él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito nuevamente la palabra conforme un acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad fuimos creada con un propósito fuimos predestinadas conforme a lo que él ya había hecho desde el principio y continúa hasta el día de hoy entonces en esta noche yo quiero que donde tú estás que tú le preguntes al Señor y que tú seas mira descaradamente honesta así Señor muéstrame los espejos que yo me he estado viendo y enséñame a verme en el tuyo porque tú eres mi creador y en ti es quien pongo mi confianza y mi esperanza simplemente dile Señor yo no sé nada pero tú sí lo sabes todo y quiero aprender más de ti para seguir caminando en mi propósito de acuerdo a tu voluntad y en obediencia entendiendo que los tiempos cambian que no todo el tiempo las cosas van a funcionar como tal vez yo la crea que funciona o que yo crea que funcione pero como tú sí sabes que deben funcionar y aunque las cosas no se vean no se sientan y no salgan como tal vez yo la quiera ver y al tiempo que yo la desee aún en ti voy a esperar confiadamente en ti yo quiero tocar esta canción ponerte esta alabanza y se llama Entrare y yo quiero que tú cierres tus ojos y medite en esto y que tú tengas la confianza y la certeza de que tú puedes entrar tal y como tú eres con todo problema con lo que tú hayas hecho tal y como tú eres a su presencia él no te va a juzgar él está a la puerta y llama y quien le abre él se sentará a la mesa y él comerá contigo solamente quiere que tú le abras tu corazón y que ponga todas tus dudas todas tus miedos todas tus miedos ansiedades en sus manos para que él empiece a transformarte a guiarte a dirigirte en el camino y a la misma vez usarte grandemente y poderosamente para otras mujeres que necesitan lo que él está haciendo contigo así que voy a tocar esto y luego de ahí vamos a entrar voy a hacer un llamado y luego de ahí vamos a entrar en oración para cerrar que nuestro señor vino aquí para que pudiéramos entrar allá a la morada celestial y cuán hermoso más es que no tenemos que esperar a que esta vida terrenal haya pasado para disfrutar de su presencia tenemos entrada al lugar santísimo porque ya pagó el precio de nuestra entrada y en esta noche quisiera que así en lo íntimo como estamos en familia ¿verdad? estamos en familia podamos entrar sencillamente a la presencia del señor juntos y juntos provocar que el cielo se mueva sobre nosotros tantos dicen amén así que tomen este momento para descansar en su presencia para recibir más de él para darle gracias para pedirse algo de lo que tienes necesidad de su presencia y plenitud de su presencia 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 Amén. 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 mejor lugar que estar en él, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado esta noche y yo quiero que sin pena y sin vergüenza y sin juzgar a nadie, yo quiero que si tú te has sentido que has estado fuera de los caminos del Señor por un tiempo y quieres reconciliarte con el Señor. Yo quiero que tú me levantes las manos o me pongas un comentario acá que tú quieres y si algunos no han aceptado al Señor como su rey y su salvador, quisiera saber también porque quiero orar por ti, ayudarte a que oremos esta oración. ¿Hay alguien acá? Dicey, Fabi, amén, gloria a Dios. Ok, vamos a alguien más que busque reconciliarse con el Señor, retomar el camino, regenerarse nuevamente en él. Jenny, gloria a Dios. ¿Alguien más? Katia, gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien más quiere regresar a los caminos del Señor? ¿Quiere aceptarlo al como su rey salvador? Sol, aleluya, Cintia, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Adriana. Gloria al Señor. André, Elizabeth. Gracias, Padre. Hay fiesta en los cielos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle, Señor, no hay otro lugar que es mejor que estar en ti y que tú quieres tener una relación conmigo? Amén. Yo voy a orar esta oración. Repite esta oración conmigo y aquellas compañeras que también ayúdennos a orar esta oración y luego vamos a orar con una oración de cierre y de sellar esta noche. Repite conmigo. Querido Dios, ahí donde tú estás, repite estas palabras. Ahora todas vamos a hacerle. Querido Dios, vengo a ti para admitir que soy una pecadora. Creo que tu hijo, Jesús, murió en la cruz para quitar mis pecados. También creo que se levantó de los muertos para que pudiera ser justificado y ser hecha justa por la fe en él. Clamo en el nombre de Jesucristo que sea el Salvador y Señor de mi vida. Jesús, gracias por lavar mi pecado. Decido seguirte y te pido que me llenes con con el poder del Espíritu Santo. Declaro en este momento que soy una hija de Dios, nacida de nuevo. Soy libre de pecado y soy justicia de Dios en Cristo. Soy salva en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenida a la familia una vez más. Quiero que mi querida hermana Sugei cierre con una oración sellando esta noche. que ella anda por acá. Gloria al Señor. ¿Mani anda por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Gloria a Dios. Ok. Vamos a cerrar esta reunión de la mejor forma y es dándole gracias a Dios, pero sellándola porque hay nuevos comienzos. Así que cierren sus ojitos ahí y vamos a aclamar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque en esta noche nos permitiste reunirnos. A pesar de la distancia de los diferentes puntos que nos encontramos cada una, Señor, invocamos a un mismo Dios en este momento, el único Dios, el real y el verdadero. El que dice en su palabra que sin él nada podemos hacer. Por ende, sé que muchas y hasta yo misma hemos tratado de hacer cosas, tal vez sin resultados contundentes o resultados como habíamos planificado. Pedimos ante ti, reconociendo, Señor, que por nuestra propia fuerza posiblemente hemos intentado muchas cosas, pero hoy queremos hacerlo de una forma diferente. Hoy queremos, Señor, depender de ti. Hoy queremos depender de tu voluntad, de tu propósito, pero también queremos depender de tu presencia, de tu fortaleza para seguir. Declarando, Señor, ideas creativas sobre cada una de nosotros. Padre, que si alguna está dormida, si alguna tiene su ministerio, si alguna tiene su potencial dormido, enviamos una palabra profética donde quiera que se encuentre, declarando que se despierta su propósito, que se despierta su diseño para el cual tú la creaste, que se despierta esa guerrera, Señor, que ha estado dormida. Pero si alguna ha estado despierta, pero posiblemente no haciendo las cosas bajo tu voluntad, hoy la queremos poner bajo tu voluntad. Queremos cambio, queremos nuevos niveles. Declarando, Señor, y confesando de que tú eres el rey de nuestra vida, que tú eres el rey, Señor, de todo lo que emprendamos, que tú eres el rey, Señor, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de las finanzas. Señor, que simplemente somos mayordomos, administradores de todo lo que tú has puesto, Padre, con nuestro nombre. Así que todo, todo lo que tiene nuestro nombre viene y se sujeta a tu voluntad. Que en el nombre poderoso de Jesús todo estancamiento se empieza a remover. En el nombre de Cristo toda voz que ha estado susurrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para traer desaliento, para traer desánimo, se enmudece ahora. Enviamos una palabra declarando que se enmudece y que solo escuchamos a la voz del Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos cuál radar en nuestras vidas, indicándonos qué es lo que tenemos que hacer, indicándonos cómo lo tenemos que hacer, indicándonos dónde tenemos que caminar, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que perdonar. Señor, queremos un nuevo comienzo. Queremos, Señor, depositar nuestro corazón, Dios mío, en tus manos una vez más, porque hemos sido lastimadas, Señor. Sí, Señor. Porque el proceso, Señor, no ha lastimado, no ha dolido. Porque esa vasija que nosotros somos, Padre, se ha caído al piso, se ha roto, se ha desbaratado, donde muchos ven, Dios mío, desecho, piezas rotas. Tú estás mirando un nuevo comienzo. Tú estás mirando una materia prima. Tú estás mirando un potencial. Tú estás mirando una mujer. Dios mío, hay imagen y semejanza tuya. Tú estás mirando algo completo. Tú estás mirando la perfecta obra creadora tuya, oh Dios. Y por eso, aunque la vasija se hayas roto, Señor, hoy te pedimos, te autorizamos que recoja nuestros pedazos, que enjuga nuestras lágrimas, que limpie nuestras lágrimas, que levante nuestra cabeza, que levante nuestros pies, Padre, que levante nuestras manos, que en el nombre de Jesús todo lo que toquemos sea bendecido, que donde quiera que caminemos tu luz se refleje, pero sobre todo queremos hablarnos de autoridad tuya. Queremos movernos en tu poder, en tu unción, en tu gracia, oh Dios. Declarando que es removida toda tristeza, toda congoja, toda falta de fe, todo estancamiento, todo lo que está oprimiéndonos. Y yo declaro sobre tus hijas ahora que todo lo que está oprimiendo, Señor, es simplemente para darle más peso de gloria, porque así como el pueblo de Israel, que mientras más lo oprimían, se multiplicaba. Yo declaro que mientras más lo opriman, que mientras más lo acusen, que mientras más daño le hagan, Señor, más tú la vas a multiplicar en ella en gracia, y tú le vas a multiplicar en todas las áreas de su vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús estamos clamándose estas cosas, creyendo que ya están hechas. Y yo me atrevo a darte gracias adelantada, Señor, por lo que tú estás haciendo. Mira si alguna tiene problema en su matrimonio, problema con sus hijos, problema en la finanza, problemas emocionales, problema de cualquier índole. Señor, tú eres el Dios de los dioses. Tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Por ende, Padre, que al mencionar tu nombre, al mencionar el nombre de Cristo, lo que está torcido se endereza, lo que está muerto recorra vida, lo que está, Dios mío, dañado tiene que ser sano, lo que está, Dios mío, triste tiene que venir a gozo, porque tú dices en tu palabra. Padre, que ya tú has dado gozo y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, que esto no es por vista, es por fe. Que aunque yo vea que todo se está derrumbando, Señor, yo me voy a gozar. Que aunque yo vea que las cosas no están funcionando como yo quisiera, yo te voy a agradecer. Que aunque yo vea que las cosas tal vez no están siendo, Dios mío, no están saliendo como planificamos. Señor, el gozo va a ser desatado sobre cada una de nosotras y eso va a mover la fe y eso no va a desenchivar y eso no va a sacar de donde el enemigo no ha tratado de permanecer durante años, durante meses, durante días. Dios mío, y hoy se levanta una nueva mujer, se levanta una nueva guerrera, se levanta, Dios mío, un escuadrón de mujeres valientes, decididas a poder a funcionar lo que ya tú has depositado en sus manos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Y si alguna tiene una petición especial, también la depositamos en tus manos, creyendo que en tus manos, Señor, se hace tu voluntad y está hecho conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga a todas. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Manny. Benditos al Señor. Bueno, en esta noche, pues, culminamos lo que es esta primera llamada de renegerar tu vida. Espero que en el nombre de Jesús descanse y declaramos ya eso en el descanso de Dios. Así que duerman bien y gracias por estar acá y quiero que todas se despidan. Gracias.